Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a una nueva entrega de Aquí no hay quien viva, errores de la serie. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva entrega de Aquí no hay quien viva, errores de la serie. Concretamente vamos con el volumen número 8 de esta sección mensual a la que continuáis dándole muchísimo cariño y espero que siga así, dándole cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes. Vamos con el octavo volumen, como no, de nuevo, errores de Aquí no hay quien viva, sacados con la colaboración de Aquí no hay quien viva.es. Como siempre, vamos a ir primero con esos errores y después vos vamos a comentar uno a uno si me parece o no me parece verdaderamente un gran error o a lo mejor puede que no sea ni siquiera un error de Aquí no hay quien viva. Así que bueno, vamos con ello, con los errores de este octavo volumen chicos. Si Belén da clases de matemáticas, ¿por qué Quique le pregunta si una frase es una pasiva en propia o una pasiva refleja si eso es de lenguaje y literatura? En Erase una conexión wifi, Juan decide instalar una conexión wifi para no usar cables. Sin embargo, en Erase un banco en la acera, unos cuantos episodios atrás, en esa misma cuarta temporada, Belén le dice a Emilio que tiene internet en su casa porque le llega el wifi del Cuesta. Y en Erase un par de bodas, podemos ver a Natalia navegando en internet con un portátil sin estar conectada por cable. En Erase un par de bodas, Nieves decide instalarse de nuevo en el segundo A. Dice que tiene sus maletas abajo y se reencuentra con las supernenas, dando así por sentado que se ha reintegrado en la comunidad. Sin embargo, en Erase una conexión wifi ya no aparece. En Erase una presidenta títere, Andrés se cae en el ascensor desde el tercero hasta el bajo. Milegrosamente vivo y consciente, le pide a Carmen que le diga a Isabel que le quiere. En el capítulo siguiente resulta que está amnésico por el golpe. Cuando perdió la memoria, se estaba consciente y recordando todo tras subir en camilla a la ambulancia. Juan Cuesta dice que al curso de cuarto de la ESO les va a poner un examen de integrales definidas. Sin embargo, las integrales que luego apunta en la pizarra son indefinidas. En Erase un videocasero, Belén dice que su hámster murió porque venía mal de la tienda, pero posteriormente se dijo que su madre lo tiró por el váter. En Erase la tercera noche vieja, Juan dice que no tiene seguro. Pero en Erase un videocasero, contrata un seguro completo de coche, casa y familia. En Erase unas alumnas, Carlos dice que el portal no tiene feng shui. Pero en Erase un cirjano plástico, Carlos no tiene ni idea de qué es el feng shui. En Erase una noche buena, Juan le roba el dinero del décimo de la lotería. Cuando las policías detienen al ladro, los vecinos reclaman el dinero robado. Y el policía le dice que como mucho lo tendrán para las navidades siguientes. Pero al pasar el tiempo y dos navidades, no han recibido el dinero. En Erase un caos, Isabel dice que se ha leído los estatutos. Pero en Erase unos estatutos, cuando Andrés pregunta si alguien se ha leído los estatutos, ella no levanta la mano y luego se ve que los está leyendo. Bueno, vamos a ir error por error en este volumen número 8 de Aquí no hay quien viva. El primero es muy cierto. En este caso, Sibelén está dando clases de matemáticas porque le está preguntando por clases de lengua. A no ser que luego ampliaran, por decirlo así, el temario. Pero la verdad es un error bastante bueno. El de Erase una conexión wifi creo que lo hemos comentado incluso en algún otro vídeo. Sí que es verdad que es un error muy casual de que se esté hablando directamente de un pequeño... De algo que no tiene nada que ver. Me refiero de algo que no sabían que iba a desembocar en una trama directamente. Y así en este caso es como ocurre. Que dice una frase sin saber que luego en el futuro va a ser una trama propia. Lo que ocurre en este caso con el wifi de Juan Cuesta. El error en esta ocasión de Erase un par de bodas. Sí que es un error bastante curioso puesto que parecía que el personaje de Nieves iba a volver a la serie. Finalmente no. Es decir, en el siguiente capítulo verdaderamente no se menciona que el personaje haya vuelto ni se le ve mudado directamente en el edificio. A lo mejor podía ser que finalmente la actriz sí se iba a incorporar. Pero luego a lo mejor hubo algún cambio de última hora. No se incorporó y no hicieron ningún tipo de comentario, por supuesto. En este caso el de Andrés sí que me parece un error bastante curioso. Que no me había dado cuenta. Que bueno, aparte de que sobrevive a esa gran caída. Sí que es verdad que cuando está consciente todavía sé que se acuerda de todo. Y luego no se acuerda absolutamente de nada. Es amnésico. Si está amnésico directamente por el golpe. Debería quedarse amnésico en un principio justo después del golpe. Es decir, eso no lo debería recordar. Lo de las integrales sí que es verdad que no me habría dado cuenta. Ni en un millón de años es un error muy, muy bueno. El del hámster también es bastante curioso. El del seguro. Fíjate, el del seguro de Juan Cuesta. Eso sí que no me había dado cuenta. Y también lo de Carlos. Que primero dice que el portal no tiene Feng Shui. Y luego cuando a Lucía le gusta el Feng Shui. Dice que no sabe lo que es. Un error también bastante bueno. El del dinero de la lotería. Yo creo que sí que lo hemos consultado. Lo hemos analizado en algún vídeo de Aquí no hay quien viva. O sí que lo reciben y no se menciona. O finalmente se olvidó y no recibieron el dinero. Y el de los estatutos la verdad sí que es un error bastante bueno. De que hay muchos personajes que dicen haber leído los estatutos. Y luego en ese capítulo se leen los estatutos. Sobre todo el más peculiar es en este caso el de Isabel. Y hasta aquí esta octava entrega. De Aquí no hay quien viva errores de la serie. Chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Como no, le podéis dar un like al vídeo. Suscribiros al canal. Si acaso no estéis suscritos. Y seguirnos por supuesto en redes sociales. Nosotros os vemos el próximo mes. Con una nueva entrega de Aquí no hay quien viva errores de la serie. Así que ya sabéis chicos. Si os ha gustado este vídeo dadle al like. Si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo. Play again. Y el próximo vídeo que salga. Play again. Chao chicos. Y y y lo vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver. Y viene aquí con uno.